La Fiscalía belga está a la espera de la Orden Europea de Detención de Carles Puigdemont. Fuentes oficiales afirmaron que se aplicará la ley en el momento en que se reciba la euroorden. La autoridad encargada de arrestar al expresidente sería el Ministerio Fiscal Federal. Puigdemont se encuentra en Bélgica desde este lunes, así como cuatro exconsellers. Los cinco eludieron su declaración este jueves en la Audiencia Nacional para responder por los delitos por los que se les acusa a rebelión, sedición y malversación que pueden ser castigados con penas de hasta 30 años de prisión.